venezolanos en resistencia en este momento hay mucha gente preguntándose allá y en el mundo entero qué es lo que está pasando en venezuela yo le he dicho si alguna vez han escuchado esa máxima de divide y vencerás eso es lo que ocurre en mi país lamentablemente no solamente han dividido a la resistencia oa los cuadros opositores sino que los han infiltrado a eso se suman los odios los rencores las bajas pasiones las ambiciones bastardas que no han hecho posible o no han permitido que hubiésemos salido de esta narcotiranía hace mucho tiempo tenemos los mejores ciudadanos que lo han dado todo más de 20 años luchando dándolo todo incluida la vida y qué ha pasado bueno ocurre como esos equipos de fútbol o de béisbol que teniendo los mejores jugadores pierden los juegos y qué es lo que se hace que cambian el manager o se cambian a los directivos nosotros tenemos que producir un cambio lo antes posible venezuela necesita una dirección política con grandeza de alma con mucha humildad con mucha coherencia con mucha fuerza moral una dirección política y social decente que se comprometa con lo más importante que es lograr la libertad de venezuela esta es la hora de que firmemos un pacto de estado donde todos los sectores de venezuela nos comprometamos a luchar por ese objetivo supremo liberar a venezuela seguimos teniendo el respaldo de la ciudadanía simplemente esa ciudadanía necesita respetar y confiar en una dirección política y seguimos teniendo el respaldo de la comunidad internacional no sigamos desperdiciando estas grandes oportunidades arriba corazones